¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya hay constancia de que va a ser operada la reina Leticia. Vamos a ir a ello, pero primero vamos a ver un vídeo muy cortito de Informativos Telecinco para el que todavía no sepa exactamente qué le ha sucedido, ¿vale? Entonces, para no enrollarme mucho, directamente vamos al turrón y vamos a ver exactamente qué sería este neuroma de Morton que, como sabéis, sufre desde hace dos años y que la tuvo postrada en una silla, en una recepción real, en la cual, pues bueno, fue muy poco decoroso verla sentada, saludando uno a uno durante 45 minutos, mientras que su marido y los reyes de Holanda estaban de pie, ¿no? Desde hace años no puede ponerse tacón. Descantan los tacones, tengo que venir con zapato plano. Plano, claro. Josefa sufrió un dolor muy intenso que confundía con artrosis. A mí me han doliado siempre mucho los pies. Ya llegó un punto que yo ya no podía más aguantar ese dolor tan fuerte. El neuroma de Morton surge por un dolor súbito que se acentúa al estar de pie. Un dolor muy importante, tipo calambres, que el paciente tiene que descansarse para mejorar. En el caso de pacientes como la reina, el dolor es tan intenso que tienen que sentarse. O sea, fíjate, es que esta imagen al final, bueno, tú dices, bueno, el rey emérito Juan Carlos I, hombre mayor, sabemos que está quejado de las piernas y tal, se sobreentiende, pero ver a una persona tan joven así es como, guau, ¿qué le pasa, no? Es causa de consulta muy frecuente entre mujeres de mediana edad. Esta dolencia les afecta ocho veces más que a los hombres. Que tenga anatómicamente el paciente unas variantes a nivel del nervio y el uso de zapatos de horma estrecha, más que usar tacón. El tratamiento pasa por infiltraciones y técnicas de radiofrecuencia que inhiban el dolor. Sí, pero eso no es una solución. Eso digamos que es una vía de escape para, mientras tanto, aliviártelo, pero no es una solución duradera. Si no mejora, hay que recurrir a la cirugía. Si no mejora, recurre a la cirugía. Vamos a la cirugía. Y es que han estado, bueno, ya se revela que, según Emblau, Sarsuela reserva toda la planta de una clínica privada para una intervención grave de Letizia. Fijaros, ¿no? Toda una planta privada para tener la tranquilidad de que no va a haber periodista, de que no va a haber nadie, de que va a estar tranquila. Letizia no puede esperar más tiempo. Hay que actuar de urgencia. Letizia generó infinidad de titulares por saltarse el protocolo en la cena de gala que organizaron Guillermo y Máxima de Holanda en su honor. Junto a los reyes holandeses, los monarcas españoles, debían saludar a todos los invitados. Sin embargo, la madre Leonor y Sofía se quedó sentada durante toda la recepción. 45 minutos, ya os digo también que podían cambiar este tipo de cosas, ya no por el tema del pie de la reina Letizia, sino porque de verdad, qué rollo durante 45 minutos, cuánta gente pasaría por allí. Increíble. También se sentó en la mesa antes que el resto. Felipe entró solo junto a los padres de Amalia. El motivo no es otro que su salud. La monarca llevaba todo el día de pie y sus talones se resintieron. Hay que recordar que Letizia sufre el famoso neuroma de morto a causa del uso excesivo del tacón alto. Consiste en la irritación o engrosamiento de uno de los nervios de la planta del pie, que son los que dan sensibilidad a los dedos y se da principalmente en mujeres con pie estrecho y en la cuarta o quinta década de su vida. También, evidentemente, por ese desgaste que va teniendo y a partir de esa edad, pues ya el pie se va resintiendo. Cuando tú llevas 20 años, 30 años usando tacones altos, que comprimiéndolo además, que es que ya os digo, yo es que esto de los tacones jamás lo entenderé, pero bueno, en fin, ojalá se ponga de moda el plano y se erradique ya el tacón, porque es que es malo para el físico de una persona, para el cuerpo. Bueno, ¿qué es el neuroma de morto que sufre Letizia? Desde que conoció a Felipe, Letizia siempre ha tenido mucho complejo por su altura. El rey mide casi dos metros y ella no llega a 1,70. Por este motivo, usaba los tacones más altos que encontraba. Es decir que, ya no solo porque le realce y a todas las mujeres le gusten verse con tacones quizás más guapas, ¿no? Sino que además los usaba lo más altos posible. Estamos hablando de muchos años así, ¿no? Por esto, pero por prescripción médica, ha tenido que olvidarlo. Se para siempre en el armario. No obstante, el otro día volvió con tacones. Eso sí, tacones más bajitos, de unos 3-4 centímetros. Pero oye, sigue poniéndose tacones. 3-4 centímetros alzada. En tacones sigue siendo un poco, evidentemente, saltarse esta prescripción médica. Pero bueno, en fin, ella misma. No es recomendable su uso o podría incrementar su dolencia hasta el punto de no tener solución. Y yo creo que ya no la tiene. Si lleva dos años así, si dijera, le ha pillado en un nivel muy, 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 una fase muy inicial. Pero es que lleva dos años así y lleva dos años con tacones. Desde que se, digamos, ya dio la cara, ¿no? El neuroma de morto. Bueno, la reina Leticia padece una dolorosa condición en el pie conocida como neuroma de mortón que afecta al metatarso generalmente entre el tercer y cuarto dedo del pie, como hemos visto en el vídeo anterior. No obstante, esta no es la única dolencia en el pie que experimenta la madre Leonor ya que también ha sido diagnosticada con una metatarsálgica crónica, ¿vale? Bueno, las personas que padecen esta afección describen la sensación como si tuvieran un objeto incómodo dentro del zapato o una arruga en el calcetín. Fijaros, los que habéis padecido cualquier chorrada de esta, o sea, ya no digo una broma, sino ya me entenderéis, pero simplemente el que haya tenido, como yo, una facitis plantar o una arruga del calcetín simplemente que decís, uf, o si se os ha metido un chin, una piedra, ¿no? Y decís, hay que ver, me lo tengo que quitar ya, ¿no? Pues imaginaros eso durante meses, durante años en el caso de la reina Leticia que lleva dos años así y que por antes muerta que sencilla, ¿no? Como dice la canción, al final ha preferido, bueno, verse más esterilizada o más alta poniendo en riesgo su propia salud. Bueno, a pesar de esto no se observa ningún signo visible de enfermedades del exterior. Leticia deberá ser intervenida de urgencia. Vamos aquí con la información sobre esta operación. La soberana incapaz de soportar el malestar se vio obligada a abandonar el uso de zapatos de tacón alto para prevenir complicaciones adicionales. Fijaros que al final esto, bueno, puede quedar como una anécdota, pero que no ha gustado a Casa Real y a esto hay que ponerle solución. O sea, eso no... Un día mira, pero imaginaros que esto es constante. Cada vez que va a un evento, un discurso sentada, otra recepción, o ir en silla de ruedas porque no puede caminar en ese momento. Sería un poco lamentable cuando es algo que, bueno, se puede solucionar. ¿Cómo? Evitando el tacón y, sobre todo, ya no solo evitando el tacón, sino que si se va a operar y demás, ya luego no volverá a utilizarlo, por supuesto, ¿no? Bueno, es importante destacar que el neuroma de Morton no tiene cura a través de procedimientos quirúrgicos y es una condición crónica. Sin embargo, es esencial controlarla para evitar su progresión. Este es el problema. Además, que para colmo en estos dos años ella ha ido complicando un poco más la situación cuando podía haberlo parado ahí, especialmente debido al hábito de usar tacones altos. Y sé que es complicado porque al final una mujer que va todo el día bien vestida, arreglada y que no se pueda poner tacón, entiendo que para ella es una faena, pero es que la salud debe de ser lo prioritario. Leticia está considerando la posibilidad de someterse a una cirugía en última instancia, aunque por ahora sigue un enfoque conservador en su tratamiento. Se le recomienda evitar el uso de zapatos de tacón alto, descansar el pie tanto como sea posible y mantenerlo elevado por el tema de la circulación. Como sabéis, la fisioterapia también forma parte del tratamiento. Además, puede tomar antiinflamatorio o analgésico por vía oral para aliviar los síntomas. Se sugiere el uso de dispositivos ortopédicos o almohadillas protectoras para reducir la presión sobre la zona afectada y mejorar los síntomas. Es decir, plantillas que sean algo más cómodas y zapatos no tan apretados. En caso de dolor intenso o persistente, se puede realizar inyecciones con corticoides y anestésicos, que esto ya os digo que es un engaña bobo, si te viene muy bien para una semana, varios días, pero ya luego el problema sigue estando ahí. Especialmente si el paciente muestra resistencia a este tipo de intervención. Sin embargo, los beneficios de estas inyecciones suelen ser temporales, como os estaba diciendo. Bueno, Leticia podría optar por la cirugía en un futuro cercano, lo que requeriría un periodo de reposo médico de aproximadamente dos semanas. La situación ya no puede esperar más y se considera urgente. Así que estamos a la espera de saber cuál es la clínica privada que habrían contratado una planta entera para su privacidad. Y una vez que lo sepa, pues evidentemente lo diremos aquí y veremos cuánto sería el tiempo de baja. Un médico ayer, un doctor en televisión, estuvo diciendo que aproximadamente entre mes y mes y medio podría estar de baja. Baja rehabilitación, entre baja y rehabilitación, ¿vale? Post-operatorio. Así que nada, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!